que están conectados a través de Zoom para hablar de esta importantísima noticia sobre los 20.000 metros que se le ha cedido a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Extensión San Francisco de Macorís. Una demanda, una necesidad que hace muchos años ya se venía visualizando, ya que lo que es la comunidad estudiantil en este recinto cada día es mucho mayor. Tenemos aquí con nosotros ya conectado a nuestro hermano, amigo, vecino, director de la UAS, Extensión San Francisco de Macorís, el profesor Miguel Medina. Gracias por estar con nosotros. También está Joel Martínez de Felabel. Está Chencho Acosta, también conectado con nosotros. Más adelante Raúl Monegro se conectará. Y nuestras anfitrionas Raquel Ortega y Maris Lady Veloz. Buenos días a todos. Gracias por estar conectado. Bienvenido. Buenos días. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Comenzamos con el maestro Medina, director de la UAS, Recinto San Francisco de Macorís. Un placer saludarles a todos. Maestro, ¿qué ha significado esta conquista de este anuncio que se ha hecho en el día de ayer por el ministro de Agricultura de la donación del terreno de 20.000 metros? ¿Qué ha significado esto para la UAS San Francisco? Bueno, ha sido algo extraordinario, hay que decir, que viene a satisfacer o a crear las condiciones para satisfacer las necesidades de desarrollo que tiene la UAS Recinto San Francisco de Macorís. En la última investidura, nosotros llamamos al Estado Dominicano para que viniera en auxilio de este recinto en virtud de que la matrícula había desbordado nuestra capacidad operativa. O sea, las treinta y pico de carreras a nivel de licenciaturas que se imparten en este recinto, la matrícula estudiantil que ha crecido sostenidamente, las instalaciones físicas ya no tenían capacidad para su recepción y por eso teníamos decenas de secciones en campo abierto que no tenían aulas en los pasillos del edificio F donde están las aulas y algunas instalaciones deportivas dentro de las aulas porque se imparte la carrera de educación física y deporte. En los pasillos se tenía que recibir docencia. En el Curne Viejo tenemos decenas de secciones. Ahí se forman médicos, enfermeras, bioanalistas, sin tener suficientes condiciones, la cantidad de aulas necesarias. Pero lo más importante es que en este recinto no podía aumentar la oferta curricular teniendo nosotros de parte de las escuelas y las facultades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo la propuesta de establecer nuevas carreras técnicas en el área de salud, en el área de ciencia, por ejemplo, técnica en la elaboración de alimentos, la carrera de odontología, la carrera de veterinaria. Por falta de espacio físico no podíamos ni siquiera pensar en el establecimiento de esas nuevas carreras. Pero el recinto además no tiene un auditorio. Aquí debe establecerse el auditorio no solo de la UAS, sino de toda la sociedad regional para los grandes eventos. Déjeme preguntar dos preguntas. ¿De cuántos estudiantes estamos hablando que están actualmente en el recinto UAS y realmente cuántas aulas están disponibles? Y el por qué entonces la sobrepoblación, porque entiendo que deberían de captar la cantidad de estudiantes que puedan recibir las clases. Creo que es un asunto de coordinación, digo yo. En este semestre, este semestre lo están culminando 17.500 estudiantes en el grado. Cerca de 500 estudiantes en los cursos monográficos para la próxima investidura. Y 500 estudiantes de inglés de inmersión que también ocupan un pabellón de uno de los edificios. Aquí estamos hablando casi de 19.000 estudiantes. Si incorporamos además 15 programas de maestrías que se desarrollan en el recinto. De manera que tenemos una sobrepoblación para aproximadamente 120 aulas que tenemos en el recinto. Sí, pero ahí es que yo me envaso. Esa sobrepoblación, profesor, no se puede precaver. O sea, si ya una matrícula está llena, ¿es obligatorio aceptar a los estudiantes que van a inscribirse? ¿O no se puede decir, no, espérate, te vamos a inscribir para el próximo cuatrimestre para que así no tengan que tomar clases a la intemperie, como usted dice, en las canchas o fuera de las aulas? Creo que es un asunto también de equilibrar esa parte. Bueno, solo hay que imaginarse una universidad que se proclama como abierta y pública, que comience a discriminar estudiantes. Podríamos terminar en el Tribunal Constitucional los estudiantes reclamando su derecho a ser matriculado. Sí, pero independientemente de eso yo entiendo de que no podemos dar clases uno encima de otro. O sea, es una capacidad, una limitante, hay requisitos. Es como también otros requisitos, no todos los... Porque yo entiendo que cuando tú vas a entrar a la universidad te hacen una evaluación para ver qué carrera, que tú puedes estudiar y además el espacio debe de estar también regularizado. Con la incorporación de la virtualidad, que ya se ha hecho obligatorio su aceleración, porque ya la universidad tenía asignaturas virtuales, que era una vía de escape, de desahogo. Con el aumento de la virtualidad, nosotros podemos disponer de más espacio físico, porque en el futuro inmediato no vamos a poder tener secciones de clases de 70 y de 80 estudiantes, como tiene la UAS, que sabemos que es absolutamente antipedagóico y la capacidad para desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje se ve suficientemente mutilado de esa manera. Entonces ya la virtualidad, la rectora ha hablado de que un 50% de las asignaturas se impartan de manera virtual, eso nos va a permitir un mayor desahogo. Pero volviendo al desbordamiento de la capacidad operativa del recinto, aquí ni siquiera los parqueos ya son suficientes. No tenemos instalaciones deportivas, no tenemos la biblioteca que requiere un recinto que moviliza 20 mil estudiantes, que tiene demandas bibliográficas de 20 mil estudiantes. O sea, maestro, que indudablemente, maestro, esos 20 mil metros no van a solucionar toda la problemática, lo que va a haber. Bueno, 20 mil metros, para que el público tenga una idea, son aproximadamente 33 tareas. Es una extensión de terreno casi similar a la que tenemos actualmente. colindante con el recinto, colindante con el recinto. De manera que, por muchos años, nosotros vamos a poder resolver con las instalaciones que posteriormente se puedan edificar, resolver la demanda estudiantil, el crecimiento de la matrícula en esta institución de educación superior. Vamos a dar la bienvenida a Ochenko Acosta y también a Joel Martínez, que son las partes que representan los estudiantes y que lucharon bastante para conseguir este triunfo, vamos a llamarlo así. Además de eso, ¿cuál es la planificación? ¿Cuándo se comienzaría a construir? ¿Y qué se va a construir? ¿Qué es lo más prioritario? ¿Aulas, parqueos, laboratorios, etcétera? Bienvenido, Ochenko, y también a Joel. Hola, Roberto. Hola, Raquel. Hola, hola. Cuéntanos, Ochenko, de todo el esfuerzo y todas las acciones que tuvieron que realizar y la participación de ustedes como líderes estudiantiles. Sí, esto es un logro de todos los estudiantes y es un logro de la región. Nosotros durante mucho tiempo luchamos por que se le entreguen los terrenos de agricultura y entendemos de que realmente esto solucionará la problemática real de la universidad porque con el espacio que tenemos, graduamos alrededor de 500, 600 estudiantes por graduación. Al duplicar el espacio, también se duplicaría los estudiantes que graduaríamos por semestre. Eso haría de que haya un flujo mayor y así como entran alrededor de 3.000, 2.500 estudiantes al año, nosotros también graduaríamos esa cantidad y proporcionalmente estaríamos estables. Nosotros entendemos de que en el recinto se necesita un multiuso, se necesita un anfiteatro y de que se creen edificios por facultad. En específico, nosotros creemos de que el área de la salud, que es en el área donde tenemos mayor cantidad de estudiantes y mayor necesidad, debería de construirse un área exclusiva para ellos y de que se construyan aulas para abrir nuevas carreras. ¿Está todo mezclado? ¿Sí? ¿Actualmente está todo mezclado? ¿No está segmentado por facultades? Hay una división para los laboratorios, pero un estudiante de medicina podría coger clases en cualquiera de los seis edificios que tenemos habilitados para dar clases. No hay un área en específica o exclusiva para el área de salud, ni para ninguna facultad. Aunque sí hay áreas en las que la mayoría de las clases son de una facultad, pero sí se da por la limitancia que tenemos de espacio físico, de colocar una materia de cualquier facultad, porque ese es el espacio que tenemos y tenemos que aprovecharlo. Joel Martínez, bienvenido. Vale aceptar, porque parece que una llamada telefónica lo sacó de la reunión. Ok, mira, quiero aprovechar y preguntarle al director y también a Chenko y a Joel, que entró ahora, sobre el local que está en la Avenida Libertad, que es de los padres paules. Entonces, le hicimos la pregunta a la directora, doña Emma Polanco, sobre esta situación, porque ese local pertenece a los padres paules que se lo prestaron en condición a la universidad en el momento cuando inició la universidad aquí en San Francisco de Macorís. Ahora, ya con esta extensión de terreno que se le entrega y las construcciones que se van a hacer, ¿qué van a hacer con este local? ¿Se lo van a devolver a los padres paules que están exigiendo que se lo devuelvan? Bien, Roberto. Yo entiendo de que como un acto de buena fe se le prestó a la universidad, entiendo de que se le debe devolver. Ahora bien, no es el momento, porque solamente tenemos el terreno. O sea, continuamos con la necesidad de nuevas aulas. Hasta que no se construyan nuevas aulas, nosotros solamente tenemos el solar. Así es. Se debe devolver, porque es un acto de buena fe y la universidad, uno de los valores de la universidad es la honestidad y la universidad entiendo que en su momento se lo devolverá. No, dale participación a Joel, por favor. Ah, Joel. Ah, qué bueno, Joel. Te tenemos de nuevo. Bienvenido, Joel. Adelante, adelante. Con respecto al espacio que tiene la universidad en la Duarte Colbertal, por debido, lo primero que queremos aclarar es que los terrenos no son de los padres paules. Los terrenos son del ayuntamiento municipal y los padres paules tienen un agendamiento con ellos, tienen un contrato. Pero los terrenos no son de los padres paules. Todos los terrenos de la ciudad de San Francisco y Macorís pertenecen a la alcaldía previo a un acuerdo que se haga para hacer el título. Pero. Exactamente. Eso no quiere decir que es propiedad de ellos. O sea, pero lo que lo que es un patrimonio de la UAS y de todo y de toda esta región, porque en ese espacio, Roberto, se inicia, se dio inicio a lo que es a la educación superior de esta región. O sea, hay claves para devolver el terreno. Bueno, la posición de nosotros es que eso no se entregue. Ese es un patrimonio de la universidad cultural de San Francisco de Macorís. Es un símbolo que la familia universitaria debe defenderlo al costo que sea. Ahora, con relación. Sí, como presidente de la federación de de todos los grupos juveniles que funcionan, que hacen vida en la academia, nuestra UAS Recinto San Francisco de Macorís, el Pelabel y la FED, la Federación de Estudiantes Dominicanos. Cuéntanos un poco cómo se dio la lucha, qué tiempo han tenido reclamando ese ese espacio que le donaran más terrenos para la ampliación de nuestra UAS Recinto San Francisco. Bueno, fíjate, la lucha por los terrenos de agricultura, que hoy en día prácticamente lo tenemos nosotros, aunque sea de palabras, pero con una autorización que lo podemos utilizar inmediatamente. Eso fue lo que dijo el ministro del día de ayer. A la espera de la parte legal, que ya nos lo entreguen, la titulación de eso. Ahora, esa lucha que ha encabezado no solamente el movimiento estudiantil y la familia universitaria, sino que todo un conglomerado de la sociedad franco-macorizana, y por qué no decir de toda la región, porque recuerden que este es un centro regional. Correcto. Y que si hoy en día es un logro, nosotros como familia universitaria no podemos utilizarlo solamente. Tenemos que saludar y agradecer el apoyo que tuvimos, por ejemplo, de los movimientos sociales de San Francisco Macoriz y de todas las personas independientes, que de una manera u otra apoyaron y solicitaban la entrega de los terrenos de agricultura a la universidad. O sea, en esos terrenos que están ahí y que en el día de ayer fue entregado, así como la empresa del director, hay una gran visión por parte de la universidad y por parte del movimiento estudiantil. Joel, escúchame te interrumpa. Ustedes tienen ya planificado, porque me imagino que ustedes que estaban solicitando ese terreno, ¿tienen planificado qué se va a construir ahí? ¿Ya hay alguna maqueta, algún plano? ¿Ya se ha estado trabajando con eso para que puedan aprovechar el tiempo de inmediatamente comenzar a trabajar? Digo yo. Tenemos, el director, quizás podrá aclarar eso ahora. Lo que nosotros estamos pidiendo ahora es que se construya, porque recuerda, Roberto, la universidad no tiene presupuesto para construir en esos terrenos. Tendría obligatoriamente que venir del Estado Dominicano a construir lo que la universidad necesita, porque eso se lleva muchos millones de pesos. Entonces, ¿qué es específicamente lo que nosotros hemos estado planteando ahí? Es la construcción de nuevos edificios, un edificio administrativo y edificio de aula. Ahora, nosotros necesitamos necesariamente un auditorio con todas las condiciones que no simplemente le sirva a la familia universitaria, sino que en él, la sociedad franco-macorizana podrá hacer su grande evento. Una biblioteca real que nosotros necesitamos, porque nosotros aquí, en el espacio que tenemos, es prácticamente un almacén de libros lo que tenemos. Pero una de las demandas más esenciales, ustedes saben, que nosotros tenemos una clase más alta que es femenina, que son mujeres. Y esas mujeres, en su gran mayoría, tienen hijos. Y muchas de ellas se ven en la obligación de dejar los estudios, debido a que no tienen con quién dejar a sus niños para continuar los estudios. Entonces, nosotros hemos estado planteando que en esos terrenos se pueda construir lo que es una instancia infantil que pueda ver a los niños, a las estudiantes, para que con tranquilidad, nuestras estudiantes se puedan ir a las aulas a recibir el pan de la enseñanza y no verse la obligación de tener que dejar los estudios, porque no tienen con quién dejar a sus hijos específicamente. Un alto nivel de nuestras estudiantes son madres solteras. Entonces, ese es uno de los planteamientos que nosotros hemos hecho. Eso es una buena propuesta. Profesor Medina, escúchame yo, porque el tiempo tú sabes cómo es en la televisión. Quiero aprovechar, profesor Medina, para ver si ya de la parte de la universidad hay una visión, una planificación de lo que se va a hacer en esos terrenos. Y además, si están trabajando en coordinación con estos jóvenes, tanto yo, el Chencho, como los demás representantes de los estudiantes, para ver qué es lo que se va a construir. ¿Hay alguna idea, alguna planificación ya previa? Tengo que decir que no, porque no podíamos hacer un levantamiento sin todavía disponer de los terrenos. En el orden que establecimos, la demanda fue primero los terrenos. Ahora estamos, en el día de hoy, iniciamos la delimitación y el Ministerio de Agricultura comenzó a desplazar las instalaciones de invernaderos, de invernaderos no, de viveros, que hay dentro de la porción que le pertenece a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, la UAS tiene la Dirección General de Planificación, dije Plandi, con arquitectos, ingenieros y técnicos que, en base a la proyección de desarrollo de la institución y a las necesidades actuales que tiene, hacen una planificación que, en el caso nuestro, como director, yo pienso, es una posición personal, que como la vía que tenemos en el frente del recinto se congestiona suficientemente, habrá que pensar en esa parte que pertenece al Estado Dominicano, hasta Inéspre, hasta la avenida que entra Mata Larga, habrá que pensar en un plan maestro que pueda incorporar mayor posibilidades viales aprovechando esta entrega de estos terrenos y para que la universidad pueda tener mejor acceso, porque no tenemos acceso por el frente, prácticamente después que se colocó la división, la jardinera y la división de la avenida. De manera que eso hay que planificarlo, tanto la universidad conjuntamente con el ayuntamiento, el Cabildo Municipal, el Ministerio de Obras Públicas, para no comenzar a establecer edificaciones que después puedan entorpecer un plan maestro de desarrollo de la universidad y de creación de una zona universitaria más despejada que la que tenemos ahora. Correcto. Usted sabe que hay una avenida que entra por salud pública. Hay la posibilidad de una vía que llegue hasta la entrada de Mata Larga por Inéspre y entonces ahí podría establecerse en todas las riberas de esa cañada una vía ecológica de desahogo para quitarle peso a la circulación vehicular. Parece que Medina tiene... Raquel, ya vamos a ir concluyendo porque tenemos tiempo encima, tenemos que hacer una pausa tanto con Chenko, con Joel y el mismo profesor Medina sobre ya lo que significa esto y ya han hablado sobre las necesidades ahora que será otra lucha de que se construya lo que están ahora planteando los edificios, los laboratorios, el tema del anfiteatro quizás para que puedan converger los estudiantes y presentar, qué sé yo, obras y otras cosas. Claro, sería bueno escuchar brevemente chicos, en menos de un minuto cada uno de ustedes como líderes estudiantiles. ¿Qué aprendizaje nos ha dejado la pandemia, la academia, a nuestra UAS, a nuestro recinto? ¿Qué debemos nosotros sacar el máximo del provecho? ¿Qué enseñanzas nos ha dejado esta coyuntura? Cuéntenos. Bueno, yo creo que la universidad no estaba preparada para la situación como la sociedad dominicana. No estábamos preparados. Y se queda demostrado que la educación va en avance de lo presencial a lo virtual. Y esto nos enseña a que la UAS comience a planificar lo que son las clases virtuales para que así no se pierda lo que no se mete. Pero sobre todo, nosotros queremos resaltar los esfuerzos que han hecho las autoridades, tanto local como nacional, para estar de cerca con la sociedad dominicana ante la pandemia. Nosotros teníamos mucho tiempo que no veíamos una universidad aportándole verdaderamente a la sociedad, que era uno de los ordenamientos que nosotros le hacíamos a gestiones anteriores. que no importa el tema que esté en la parada pública del país, la UAS, como institución científica de investigación, debe de fijar posición ante la situación. Y en este caso de la pandemia, nuestra universidad ha sido solidaria con la sociedad dominicana y ha hecho aporte y ha mantenido un contacto con sus estudiantes por las distintas vías, claro. ¿Aporte concreto, Joel? Porque ha creado gel, ha creado mascarillas, protección. Y se lo ha donado, por ejemplo, al Ministerio de Salud Pública, al Centro de Salud, le ha hecho donación. Entonces, incluso con nosotros al interno, se han creado los túneles para la desinfección de la persona que pueda ingresar. Entonces, pese a todo eso, la UAS seguido a su rumbo. Y eso indica que hay una buena gerencia a nivel nacional y que está actualizada en los momentos que estamos viviendo. Claro, hay una planificación de un regreso a clase para el día 13 del mes que viene, pero todo eso dependerá de las condiciones en las que se encuentra el país, porque tampoco podemos arriesgarnos a regresar con una cantidad de estudiantes a la universidad y que se pueda convertir la universidad en un foco de infección. Por ejemplo, en el caso de nosotros, de Tarrío, en el caso de la UAS, se ha presentado muy poco caso con relación a lo que tiene que ver con los estudiantes. Tenemos el tiempo encima. Vamos a darle entonces dos segundos a Chenko para que también se exprese y también al profesor Medina. Ya tenemos el tiempo encima. Sí. La pandemia ha evidenciado algo, y es que la educación necesariamente debía de avanzar. Si nos fijamos, en los últimos 100 años, los avances que han tenido todas las áreas han sido inmenso. La tecnología, incomparable. Y la educación se mantuvo igual que hace 500 años, un profesor parado frente a los estudiantes con un pizarrón transmitiendo la información. En algunos casos sí le enseñaba, pero en la mayoría de los casos que se da en la educación dominicana es que el maestro transfiere información para que el estudiante la memorice, ni siquiera para que la analice o tenga un concepto personal de ello, sino de que para memorizar. Realmente yo entiendo de que, y la pandemia lo ha evidenciado, de que nosotros, la educación debería de orientar en saber dónde buscar la información. Porque la información... Está bien, vamos a entrar con el profesor Medina, porque ya tengo el tiempo encima y tengo que ir a la pausa. El profesor Medina. Maestro, el aprendizaje que nos ha dejado la pandemia, como académicos nosotros. Ah, bueno, ahora me ubiqué, porque salí momentáneamente. De manera accidental. En un minuto, maestro, por favor. Por la entrada de una llamada. Bueno, yo he dicho que hay un dicho que señala que en un día se pueden condensar 20 años, o que 20 años se pueden condensar en un día. En el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es tan difícil transformar, cambiar cosas, que hay unos intereses muy firmes que se crean, y es difícil removerlos para renovar, para innovar, la Universidad Autónoma de Santo Domingo va a sacar suficiente beneficio de la pandemia. Claro, lo negativo de la pandemia, ni hablarlo, ha sido terrible lo que está viviendo la humanidad. Salvando esa parte, no quiero que se malinterprete. En términos de que vamos a poder dar un salto a la virtualización, ya comenzamos a darlo. Por iniciativa de los maestros, el semestre prácticamente ha concluido de manera virtual. No de manera total, pero en una gran proporción, los docentes concluyeron de manera virtual. Eso podía tomarse 10 o 15 años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y de cara al próximo semestre, ya vamos a tener que entrar de lleno en la virtualidad y automatizar un conjunto de procesos. Nosotros proclamamos cero papel y cero kilómetros en la campaña. Y hasta para sellar un documento, había que ir a Santo Domingo, la oficina de registro nuestro. Y ahora todo se está ordenando para que sea a través de Intranet y se utilice la tecnología a favor del desarrollo de esta institución y se remuevan los intereses reaccionarios, hay que decir, que se oponen a la innovación y al cambio. La universidad en ese sentido va a salir, está saliendo gananciosa y va a ganar más porque se va a poner a tono con el desarrollo económico, social y tecnológico que vive la humanidad hoy en día. Bueno, gracias al maestro Medina, Ligriano, mi vecino. También gracias a Joel Martínez de Felabel, también a Chenco Acosta de la FJD, por compartir con nosotros.